Buenos días, Rafael Deporte, nuevamente aquí en el Polideportivo número 1. Estamos con el profesor Adrián Megari. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, contento de hoy ya la cuarta fecha del circuito de natación, donde cada vez son los chicos que participan, como así también la escuela. Bueno, contento por la gran cantidad de escuelas, natatorios, colonias de verano, que se acercan año tras año y hacen que cabe a llamar nadadores dentro de este circuito. Bueno, hemos visto que realmente una cantidad de chicos impresionante. Profesor, ¿tendríamos menos número de chicos? Sí, más o menos entre 250 y 300 chicos son los que han participado. Eso sea el buen trabajo que hacen los profes, ya sea en colonias, como en escuelitas de verano. Así que tenemos que estar orgullosos de que tantos natatorios y tantas escuelas desarrollen esta actividad que hace que cada vez tengamos manadores. Bueno, profesor, este es el trabajo que vamos a empezar a realizar, comenzamos esta semana y bueno, llegamos aquí a este natatorio donde los chicos realmente están haciendo todo lo que aprendieron en la colonia de verano, ¿no? Sí, acá convergen todo lo que realmente se está trabajando en colonias, pero bueno, acá llegan los que mejor están, o sea, los que nadan por lo menos 25 metros, pero bueno, hay un montón de trabajo atrás de todo esto, de profesores, que es la ambientación de los más chiquititos, que bueno, para que cada vez haya más nadadores próximamente en el pentatuel, muchos de los chicos que están nadando en la posta de natación se iniciaron en este circuito. Bueno, profesor, también estuvimos y vamos a estar en lo que es el boxeo allí en Rancur, que se debe mucho al trabajo suyo, a trabajar realmente para que los chicos salgan de la provincia por primera vez. Así que le agradecemos. Este, sí, tuvimos el contacto con Rancur La Pampa, un lugar que se está trabajando mucho en boxeo, y bueno, los nuestros lo vienen haciendo, pero no habían salido de la provincia, bueno, y ahora es el turno de dar los primeros pasos fuera de la provincia, en La Pampa, llevamos buenos exponentes y bueno, nos va a ir bien seguro. Bueno, ya refuelo el deporte, le quiero agradecer siempre el prestarse para las cámaras y también decirle que muchas gracias por el trabajo que está realizando. Este, no, agradecido a ustedes por el espacio que siempre me brindan. ¡Dale Agustín! ¡Dale Agustín! ¡Dale Agustín! ¡Vamos para allá! ¡Venid, Arío! ¡Pasad por atrás el señor! ¡Venid, pasad por atrás el señor! ¡Venid, pasad por atrás el señor! ¡Vamos! 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 ¡Venid,坐áate! ¡Venid! ¡Venid, pasad por atrás! ¡Venid! 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 y recibiendo a la Maripa por haber participado en este circuito. ¡Vale! 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 Gracias por el uno que hoy ha tenido una gran recurrencia, reflejo de los dos encargados en su edición. ¡Vale! 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 ¡Medallas!